¡Ah, qué hora viene! ¡Oh, mano! Te invito a mi zona a jugar una pichanga. ¡Oh, no, mano! ¿Esa vez que jugamos ese terral más seria, me hice? ¡Eso era antes! Ahora tenemos una canchita de gras sintético. ¡Ya va seria! Si hace unos meses que jugamos estaba lleno de piedras. ¿Y encima los balones se caían? ¡No, no, no! ¡Paso! Te apuesto que tengo mi canchita de gras sintético. ¡Ya, pues, mano! ¡La gaseosa! ¡Apostamos! ¡Ya, pues, mano! ¡Vamos! Mira, mano, nuestra canchita de gras sintético, todo nuevecita para nosotros. ¡Ah, su mano! ¡Qué lindo! ¡Y con rejas todavía! Ahora los balones ya no se van a caer. ¡Claro, pues, mano! Así como esta canchita de gras sintético, más obras se venden haciendo en el distrito. Gracias al pago de nuestros tibutos, el alcalde Jesús Maldonado puede seguir realizando este tipo de obras y así mejorar la calidad de vida de nuestro vecino. Contribuye con tu distrito. Recuerda que San Juan de Vilgancho cambia contigo.